¿Qué es el partido de San Miguel? Y la verdad que tuvimos la paciencia de poder controlar el juego, de poder hacer lo que venimos haciendo siempre y la verdad que nos vamos conformes por eso. Quizás comunicación en ese primer tiempo, por lo que se vio, tuvo más la pelota, pero sufrió el gol y en el segundo tiempo se vio un partido más parejo de los dos equipos. No sé qué opinás al respecto. Sí, sí, yo lo vi de la misma manera. Y bien creo que tuvimos más situaciones en el segundo tiempo. Una, creo que me acuerdo, la de Julián que le queda ahí, que no la puede puntear, la de Julián Rodríguez. Pero bueno, nada, nosotros estamos contentos, estamos conformes porque seguimos manteniendo la misma paciencia que tuvimos el año pasado, que es lo que nos llevó a poder jugar la final del reducido. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos.